100 días de oración Día 38 Entonces Jesús, mirándolos, dijo Para los hombres es imposible, mas para Dios no Porque todas las cosas son posibles para Dios Marcos 10.27 Hoy domingo, 3 de mayo del 2020 Oremos para que todos preguntemos a Dios sobre esta situación de crisis ¿Está Dios tratando de decirnos algo? Que el Señor nos ayude a saber escucharle Oremos por todos aquellos que se encuentran en los países más pobres Que no tienen trabajo y tienen problemas para obtener incluso alimentos básicos Como el arroz y la harina de maíz Muchos corren peligro de morir de hambre Que nuestro amado Padre provea de algún modo lo que ellos necesitan Oremos por los corazones abiertos de las personas en todo el mundo Para que puedan dar, que puedan ayudar Y que también oren por otros Por aquellos que están en crisis Roquemos a Dios por los agricultores que luchan por plantar o cosechar cultivos Por los que son sus empleados Y que apoyan en esas labores Que ellos puedan estar bien Que ellos puedan estar bien Gracias por ver el video